Hoy les traigo un tema muy interesante e importante para todos nosotros. Enfrentas inquietantes situaciones y o desafíos, yo creo que todos nosotros, pero cómo lo tratamos. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez y para mí siempre es un honor compartir contigo. Enfrentas inquietantes situaciones y o desafíos. En la palabra de Dios podrás encontrar refugio. El Salmo 91 es íntimo y tierno. Describe la confianza que nosotros como creyentes podemos poseer para enfrentar las situaciones adversas y confusas. No te desanimes, mas confía en la palabra de Dios y recibe las fortalezas para seguir adelante. Nos dirigimos a la palabra en Salmos 91 del primero al segundo verso. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi oración es que te sientas renovado, renovada y animado, animada hoy. Hoy, Salmos 91, el versículo 14 y el 15. Es poderoso la gloria de Dios manifestada en la verdad de su palabra. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita. No olvides de hacerlo para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas oración, por favor escríbenos a ovmradioprayformi.gmail.com Que tengas un día maravilloso y nos vemos en la próxima edición de este segmento Un Momento de Motivación. Dios me los bendiga.